Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Muy buenas a todos y a todas Otra semana más al podcast de Se llama Soccer ¿Cómo están? Bienvenidos a vuestra casa Tanto a los nuevos como a los que nos lleváis Escuchando varias semanas Programa cargadito el de hoy, como siempre vaya Porque al habitual repaso de la jornada De la Major League Soccer Y a lo que han hecho los jugadores españoles cada semana Hay que sumar esta vez el análisis De las convocatorias de las selecciones norteamericanas Porque sí, vuelve a haber parón por fecha FIFA Y hay que comentar muchas cositas respecto a ello Tampoco nos olvidaremos de recapitular Lo sucedido en los partidos de vuelta De cuartos de final de la Conca Champions Y demás cositas que han pasado estos días Yo soy Jaime Ojeda Y al otro lado de la línea estará como siempre Agustín Galán, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenos Jaime, ¿cómo va todo? Pues yo estoy un poco triste Porque hace apenas tres semanas que arrancó la MLS Se nos fue esa ansia porque empezara la liga Y a partir de esta semana vuelve el parón FIFA Y se nos corta un poco el rollo, aunque no del todo Porque seguiremos teniendo MLS esta semana Pero se reduce la carga de partidos Y solo habrá cinco este fin de... Sí, por lo menos vamos a tener esos cinco partidos Para llevarnos algo serio a la boca Y lo malo del parón FIFA es que son amistosos Lo que tiene Estados Unidos y México No así Canadá, que sí tiene un partido oficial Contra la Guayana francesa Clasificatorio para la Liga de Naciones Hablaremos de ellos más adelante Pero vamos primero sección por sección Y el episodio de hoy lo vamos a abrir Como es habitual con el repaso A la jornada de la MLS Que nos ha vuelto a dejar otra demostración De que Seattle Sounders Es el equipo más en forma de la Liga A día de hoy Fueron ellos en su partido en Chicago Los que abrieron la jornada 3 Y volvieron a ganar de forma contundente 2-4 le metieron al equipo de Paunovic Dejando en claro Con este pleno de victorias Esas sensaciones que comentabas tú La semana pasada De que hoy por hoy No parecen tener rival Vista la superioridad Con la que machacan en casa Y se pasean como visitantes Sí, la gran novedad es esa Que precisamente esta victoria Llegó a domicilio contra Chicago No es el equipo más poderoso Dentro de la Liga Pero no deja de ser Cuatro goles fuera de casa Que es algo muy poquito habitual Y sobre todo A los cuatro jugadores Del frente ofensivo Rodríguez, Morris, Lodejo y Ruiz Díaz Todos contentos Sí, esos cuatro fantásticos Que tienen arriba Y es algo en lo que hay que incidir En ese potencial que tiene El equipo de Schmelzer De tres cuartos de campo Hacia arriba A mí personalmente Se me acaban los calificativos Y ya no sé qué decir Porque lo venimos contando Mucho últimamente El otro día marcan Esos cuatro de arriba Pero es que el equipo En conjunto Es un arma muy poderosa Ofensivamente Sí, luego en defensa También son bastante sólidos Los goles de Chicago Empezaron a llegar Cuando el partido Ya estaba totalmente volcado Con un 0-3 en contra Y es una señal De que este equipo Tiene una continuidad Viene de muchos años atrás Tiene pequeños retoques Año tras año Este año tiene la novedad Sobre todo de Jordan Morris Después de haber llegado de lesión Que es prácticamente Un fichaje nuevo Pero el equipo sigue funcionando Las mil maravillas Se está dando continuidad A que el proyecto Que inició Sigue Smith Y está continuando A la perfección Smecher Y este año Con el punto extra De no tener que remontar Ni venir desde atrás A mitad de temporada El partido además Sirve para dejar claro Sobre todo Que no se trata De que Seattle genere mucho Sino de su capacidad Para convertir en goles Esas ocasiones Porque al final del partido Me fijé en las estadísticas Y muestran Con mucha claridad Que Chicago Fire Gana la posesión Supera de manera amplia En tiros a Seattle 25 a 10 Que tengo apuntado Y también en disparos a puerta 12 a 7 Pero es que esto va Tanto de puntería Como de tener a un buen portero Entre palos Y ahí los Sounders Le dan la vuelta al asunto Con su ataque Y con los guantes De Stephen Fry Sí Y es un aspecto A tener muy en cuenta Dentro de la MLS Que hay un nivel medio De porteros Bastante alto Siempre nos quedamos Con los que están muy bien Con los que están yendo A la selección nacional O con aquellos Que lo están haciendo muy mal Pero yo creo que En términos generales Se puede decir Que el 80% De las porterías De la Major League Soccer Están cubiertas Por porteros Muy contrastados De muy alto nivel Y que muchos Podrían estar En cualquier liga europea Y si Seattle Sounders Decíamos Que es seguramente El mejor equipo De la liga actualmente Y por tanto De la conferencia oeste Yo me atrevería a decir Que DC United Es el mejor De la costa este En este caso Y si lo es Es gracias a un Wayne Rooney Que no parece haber sido De vacaciones Porque ha empezado el año A un nivel descomunal Al mismo Con el que acabó El 2018 Y el otro día Se apuntó Su primer hat-trick En la Major Después de ganar 5-0 A Real Salt Lake Sí Real Salt Lake Tuvo un partido Verdaderamente desastroso Terminó con 9 jugadores Por las exclusiones De Savarino Y Silva Pero es verdad Que la exhibición De Rooney No se le puede Rebatir Desde ningún punto De vista Marcó los 3 Primeros goles Del equipo Y luego además Asistió en el gol Siguiente En el 4-0 Que marcó Lucas Rodríguez Demostrando que también Si Seattle tiene Un ataque muy poderoso DC United Está a la altura E incluso puede conseguir Superarlo Porque hay que tener en cuenta Que desde el banquillo Suele entrar Con el partido avanzado El costarricense Ulises Segura Con lo cual La amenaza se mantiene Durante los 90 minutos Yo con Rooney además Me vengo fijando Desde la temporada pasada Que en el DC Está siendo capaz De cumplir con la tarea De jugador de equipo Y no tanto Con el papel De delantero centro Únicamente Algo que Se intentó En sus últimos años En el Manchester United Pero que ahí no logró Y lo fácil es pensar Que el nivel de la MLS Es lo que Se le ha permitido Pero yo creo que Tiene más que ver Por los jugadores Que lo rodean Al final Tiene un genio Como Lucho Acosta De Escudero Que en algunas fases Del partido Adelanta su posición Varios metros Y permite a Rooney Caer a banda O retrasarse Para ayudar En la creación De la jugada Tiene a Lucas Rodríguez Que lo comentabas antes A Riola A Segura E incluso Yamil Azat Del año pasado Aportando Mucha profundidad Por banda Y que con Leo Jara Eso se ha potenciado Este año Esos mismos También tienen capacidad Para sorprender Por dentro Y sobre todo Lo más importante Creo yo O de las cosas Más importantes Tiene a Russell Camus Y Junior Moreno Como primera línea De defensa En el centro del campo Formando una telaraña Muy difícil de superar Y también como Primera opción en salida Que se ve muy limpia Con esta pareja Y el otro día Estuvieron muy bien Pero Junior Moreno Alcanzó Diría yo El excelente Yo creo que En base a todo esto Es por lo que estamos viendo A este runny Tan influyente Tan dominante Tan superior A muchas defensas Porque parece incluso Que tiene 10 años menos El inglés Sí Ya en los últimos años Venía avisando Como decías En el Manchester United También empezó Ahí es donde empezó A retrasar su posición En el Everton También lo intentó hacer Pero hay una particularidad Y es que en la Premier League Por mucho que haya evolucionado El fútbol Todavía es un fútbol Muy anclado a la tradición A esos pelotazos A las socias en corto Y este DC United Sí lo permite Porque todos los jugadores Que has citado antes Centro del campo Los laterales La línea de tres media puntas Todos tienen muy buen pie Tienen un criterio Futbolístico muy fino Y eso runny lo agradece Porque no solo puede jugar De 9 Sino que puede jugar de 10 E incluso puede bajar Al centro del campo Y tocar en corto Yo creo que está disfrutando Una barbaridad Porque runny es un jugador Que está Muy alejado De lo que es el estereotipo De jugador inglés Que podríamos pensar Que en los últimos años Lo encarnaban Gerrard y Lampard Pero runny es un futbolista Mucho más total que ellos Sin llorar Dos en la barrera Difícil que sea A portería Viene el servicio Buscando el cabezazo ¡Gol! ¡Epa! 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 ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Gol! ¡De Cincinnati! Por primera ocasión Celebran el gol Lo captan en casa Y qué mejor Es Kendall Waston El capitán En un resultado Al momento Histórico Para los libros De la Tradición de Cincinnati En el deporte El tico lo logró Gran anotación 1 a 0 Lo gana el equipo De Queen City Y eso que escuchaban ahí Es un pedacito De historia De Cincinnati Fue el primer gol De la franquicia Como local En la MLS Y el inicio De la victoria Contra Portland Timbers Por 3 a 0 Su primera también En liga Un gol que llegó A balón parado Confirmando aquello De lo que Nos avisó Juan Mesa En la previa Que hicimos Hace una semana Cincinnati se va a agarrar Al balón parado Este año Y Kendall Waston Va a ser muy importante En este aspecto Nos habíamos quedado Con un sabor Bastante extraño Cuando vimos Que el primer gol De la historia En la MLS Lo había marcado Bertone Que no es uno De los jugadores Bandera De este nuevo proyecto De Cincinnati Pero ya sí En el primer partido En el Nippert El 1-0 Tenía que venir De la cabeza De Kendall Waston Y fue una auténtica locura Porque hubo un ambiente Excepcional En Cincinnati Ya lo venía Habiendo en los últimos años Y lo celebraron A lo grande Con una victoria 3-0 Ante los Timbers Que siguen jugando A domicilio Y en esta ocasión Se llevaron Una derrota Que por contundente Era inesperada Para el equipo De Giovanni Savarese Sí, porque el inicio De Portland Está siendo malísimo Sigue sin ganar El subcampeón De liga El año pasado Es verdad también Que contra Colorado Y el AFC Tuvo buenos tramos Pero es que Defensivamente Es un flan 10 goles encajados Después de 3 jornadas Una cifra altísima Y que puede incluso Aumentar tras el parón Seguramente Porque se enfrentarán A un LA Galaxy Que viene en racha Y que el otro día Ganó a Minnesota Uno de los mejores equipos Que estamos viendo En estas primeras semanas De liga Y probablemente Con Ibrahimovic Y con Alessandrini Ya totalmente recuperados Y con todos los efectivos A disposición De Guillermo Barros De todos modos Con la particularidad De que los Timbers Están jugando Muchos partidos Fuera de casa Porque Providence Park Está todavía en obras Creo que van a tener Una recta final De temporada regular Bastante buena Y no los descartaría De la lucha Por los playoffs Por mucho que el inicio De este año Este siendo desastroso Y volviendo un poco A lo de Cincinnati Que no voy a saltármelo Porque quiero incidir En mi apuesta Porque este equipo Acabe al final Metido en playoff El partido congregó A más de 32.000 personas En ese gran ambiente Que comentabas Y el equipo sigue Una línea ascendente Después de caer goleado En la primera jornada En Seattle Y empatar luego Con Atlanta Y ya va mejorando En sensaciones El equipo de Alan Koch Y el otro día Se le vio muy seguro En defensa Línea a partir De la cual parece Que se levanta este equipo Con un muy buen centro Del campo Con Bertone Y con Ulloa Y es vamos La casa construida Por sus cimientos Sí, está bastante bien Y de hecho Antes de este primer parón FIFA Cincinnati está En unos números Muy buenos Todo equilibrado Una victoria Un empate Una derrota Los mismos goles A favor que en contra Y en posición de playoff Está en la sexta plaza En la conferencia este Con lo cual El inicio para Alan Koch Debe ser considerado Como sobresaliente Y recapitulando La actuación semanal De los jugadores españoles En la Major League Soccer Después de dos semanas En las que Estaba reando Un nivel altísimo De juego Y confianza Otra semana más En la que Víctor Rodríguez Muestra por qué Tiene un papel Tan importante Una figura Como Lodeiro Por ejemplo Y que también Volvió a dar una masterclass El uruguayo Sí, sigue esa asociación Fantástica Y que siga durando Porque la verdad Es que es un gusto Para el aficionado Incluso para los neutrales Aunque no sean fans De los Saunders Ver cómo se asocian Entre ellos Rodríguez Y Lodeiro Cómo intercambian posiciones Todo el rato Cómo sacan de quicio A todas las defensas De la liga Es uno de los placeres Que todos deberíamos Permitirnos en estos Primeros meses Y otro que le fue Muy bien esta semana Fue Carles Hill Que marcó Dos goles con los Revolution Aunque no sirvieron Ni para que su equipo Puntuara Porque cayeron Por 3-2 Contra el Toronto De John Vaquero Que se volvió a quedar Fuera de la convocatoria Otra vez Y el Toronto también De Alejandro Pozuelo Que se incorpora al equipo Después de este parón Por fecha FIFA Si no me equivoco Sí, él ya tenía que estar Bueno, ya está en Toronto Y aprovecharán Esta pequeña pausa Que concede el calendario Para que empezara A conocer a los jugadores Para ensamblar Dónde ubicarlo Dentro del terreno de juego Más competencia Para John Vaquero Que esta semana Ha jugado con el Pillar Con Toronto 2 Y en el caso de Carles Hill Parece que los Revolution No han mejorado mucho Respecto a la temporada pasada El primer gol Sirvió para ponerlos Por delante El 0-1 En el BMO Phil El segundo sirvió Para empatar Porque ya había remontado Toronto Y al final llegó Josie Aldidor En el minuto 80 Y terminó echando por tierra Todas las aspiraciones Si la dinámica sigue así Va a ser un año Muy complicado Y vamos a ver Si Hill mantiene La motivación Como hasta ahora Porque está rindiendo Muy bien Y esperemos que dure De todas formas De todas formas Dijo Brad Friedel Hace unas semanas Que incorporarían A un nuevo jugador Franquicia O bien en esta ventana De mercado O bien en la siguiente Y quizá por ahí Se pueda agarrar Los Revolution Para ver Que el equipo crezca Y que no sigan Esta dinámica Tan perdedora Por así decirlo Si tienen que salir De ahí cuanto antes El año pasado Lo empezaron muy bien Y luego el equipo Fue perdiendo gas A medida que avanzaba La temporada Y este año Se mantiene en esa misma tónica Y deben aprovechar Con un nuevo jugador Franquicia Porque hasta ahora Las defensas No tienen muy bien Ubicado a Hill No saben cómo marcarlo Y una buena muestra Es el segundo gol Que consigue El del 2-2 En el que está Completamente abandonado En la banda izquierda Sin nadie de Toronto Cubriéndolo De todas formas Agustín Yo de este partido También me quedo Con dos cosas Aunque fuera de la órbita De los españoles Y es en el caso De Toronto Porque los dos primeros goles Los marcaron Al Quinola Que se estrenó En este aspecto En la MLS Y Hamilton Que es uno de los jugadores Más en forma del equipo Ahora mismo Sí, de hecho Había palabras de Josie Altidor Que lo considera El mejor delantero canadiense En la actualidad Es verdad que no tiene Mucho poderío ofensivo A la selección de los Canucks Pero bueno Por lo menos Si se ve que hay Un mayor aporte Ahora que está Jovinko Que se reparten más las tareas Y eso lo están aprovechando Jugadores como A Quinola o Hamilton Para hacer muy bien las cosas Y toda esta sobreproducción En la faceta ofensiva Juega en contra De Vaquero Que sigue sin tener oportunidades Con el primer equipo Y sin desviarnos De la selección de españoles Ilie Sánchez Y John Erize Volvieron a ser titulares Con Kansas y Vancouver Respectivamente Aunque con suerte Dispara este fin de semana Porque aunque ninguno Ganó su partido Al menos Ilie rascó un empate Contra Colorado Y Erize en cambio Sigue contando Todos los partidos Por derrota Esta vez le tocó Hincar la rodilla Ante el Houston Dynamo De Albert Ellis Y Mauro Manota Además en el caso De los White Cups Están siendo el peor equipo De toda la liga Solo superados por los Earthquakes Que tienen una diferencia De goles Todavía inferior Tienen muchísimo trabajo Por delante Marco Santos Era bastante complicado Porque tiene que ensamblar Un equipo prácticamente Desde cero Y una de las cosas Que tiene clara Es que en el centro del campo Erize Es un jugador En torno al cual Tiene que pivotar Este nuevo equipo de Vancouver Y en cuanto a los demás Sigue sin ganar El New York City De Domenech Torren Esta vez empató en casa Contra LFC 2-2 Andreu Fontás Continúa lesionado Y sigue sin regresar Con Kansas City Vaquero ya hemos dicho Que no estuvo convocado Y Oriol Rossell Volvió a ser suplente En la derrota De Orlando City Contra Montreal Yo es que ya no quiero Ni hablar más de Uri Ya hemos dicho Lo que pensamos De que no juegue Prefiero centrarme Esta semana En el entrenador español El otro día Me dejó buenas sensaciones New York City Y se puso dos veces Por delante en el marcador Pero le sigue faltando Un delantero Que remate faenas Y no les haga perder Dos puntos Como los que Dejaron escapar Contra el equipo De Carlo Pela Se continúa El banco de pruebas De Domenech Torrent Y esta semana Le tocó ocupar La posición De teórico delantero A Maxi Morales Esto conllevó Que el argentino Estuviera desaparecido Durante muchas fases Del partido Y que todo el protagonismo Se volcara O en los jugadores De segunda línea O en Mitrita El rumano Que jugando Escorrado en la izquierda Es el que acapara Todo el protagonismo Y lo que sí estoy viendo Es que New York City Abusa muchísimo De los disparos Desde fuera del área Que es algo Que según mi punto de vista Va en contra Del estilo Que quiere imponer Domenech Torrent Y en lo que se refiere Al resto de la jornada Últimos apuntes Para ir cerrando Este primer bloque New York Red Bull Remontó A San José Airquakes Y el equipo de Almeida Que ya lo dijiste antes No levanta cabeza Desde el año pasado Único equipo Junto a Vancouver Decíamos Que sigue con su casillero De puntos vacíos Y quiero ver si Este parón Por fecha FIFA Le sirve Al entrenador argentino Para ensamblar Más el equipo Y que dé Otra cara En la vuelta De la liga Y por lo menos Se adelantó en el marcador Consiguió llegar al descanso Con ventaja Gracias a Espinoza Que es uno de esos jugadores Que a principios de temporada Situábamos como uno De los jugadores A seguir dentro de este año Pero luego En la segunda parte Llegó ese ataque de furia De los Red Bulls Se remontaron Hasta llegar al 4-1 Sacándose esa espina De la Champions League Donde les había sucedido Algo similar Contra Santos Entre semana Y también quiero aprovechar Para descubrir El nombre de Brendan Aronson Seguramente nadie lo conozca Yo tampoco lo conocía Debutó este fin de semana Con Philadelphia Union En el campo de Atlanta Y lo hizo de la mejor forma posible Que es marcando un gol Que sirvió para que Philly Obtuviese un punto Me gustó bastante su partido Lo vi con desparpajo Parece que tiene Buen pase y visión de juego Que sabe leer bien el partido Y de hecho Tiró dos o tres pases A la espalda de la defensa Que hicieron mucho daño Pero su mayor defecto Parece ser E insisto En que debutó otro día Y fue la primera vez Que le vi Pero creo que El tiro a puerta No parece ser Su mayor virtud A pesar de que Destacó en ese partido Por marcar el gol Pero no me convenció La ejecución El movimiento A la hora de Armar el disparo Y vamos a ver Si con continuidad Este tipo de dudas Se aclaran más Y estaremos atentos a él Pero puede que Quizás estemos ante Una nueva joyita En la MLS Como puede ser Comical Por ejemplo Ahora mismo Y hay que seguir Muy de cerca A Filalencia Precisamente por esto Porque temporada Tras temporada Jim Carting Se saca de la manga Canteranos Que luego dan Muy buen rendimiento Hemos hablado muchas veces De lo bien que le sale La defensa Está también Matt Real Que no juega mucho Pero es un jugador A tener muy en cuenta Para este año Y para el que viene Y la aparición De Brendan Aronson Sigue respondiendo A esa confianza Que Carting Siempre le da a los jóvenes Y que hasta ahora Están aprovechando Prácticamente todos Los juniors Y en este caso Consiguiendo un punto En casa del campeón Que eso siempre luce Muchísimo más A la hora de De ser valorado Por ojeadores externos Yo cada vez que escucho Esta sintonía Agustín Me motivo más Al final me está ganando Un poco La música de la Conca Champions Y no sé yo Si en algún momento Me parecerá mejor Que la de la UEFA Ah no Cáncer en este himno Cáncer en este himno Y el de la Europa League Los dos En lo referente A la Conca Champions La semana pasada Se jugaron Los partidos de vuelta De los cuartos Y al final No hubo milagro Por parte De los equipos Que traían Un marcador Muy adverso De la ida El único Que ha logrado Clasificarse Para semifinales Del torneo continental Ha sido Kansas City Que remontó Su eliminatoria Contra el CAI Panameño Le costó bastante A Kansas City El primer gol Llegó en el minuto 74 Lo marcó Nemeth Bueno Hizo doplete Con lo cual Se sitúa Como máximo goleador De la Champions Y ya en el 81 Marcó Spinoza Y en el 86 Llegó el segundo De Nemeth Con lo cual Una muy buena Participación Del CAI Panameño En esta primera Champions League De su historia Y posiblemente Le sirva A un par de jugadores Suyos A Brown y a Romis Para ganarse Un buen contrato De cara al año Que viene Porque han puesto Contra las cuerdas A Kansas City Y además de dejar En la lona A Toronto Con Christian Nemeth De hecho Está en estado de gracia Al final Nos equivocamos En que Bueno O por lo menos Yo con Lo que dije hace unas semanas En que a Kansas Le hacía falta Un delantero De más categorías Pero en este inicio De temporada Estamos viendo La respuesta Con muchos goles De él Y devolviéndole La confianza A Peter Verme Sí Lo había vuelto A convencer Para traerlo de vuelta Después de esa primera etapa En Kansas City Y en esta segunda Está consiguiendo Responder muy bien No están echando de menos A Diego Rubio Y la segunda línea Sigue funcionando También como siempre Illy está marcando goles El otro día Marcó a Spinoza Contra Independiente Con lo cual Se puede decir Que el proyecto de Verme Sigue adelante Y viento en popa Vamos a escuchar De hecho La reacción de Spinoza El otro día Atendiendo a la prensa El centrocampista Después de que Kansas remontara la serie It means a lot Hay muchos jugadores Que trabajan tan difíciles Los últimos dos años Para estar en este punto Dice Spinoza Dice Spinoza Que desde que llegó En 2008 Todos han trabajado Para que Kansas Crezca Y se convierta En un equipo Que ya es importante En la región Pero sobre todo En uno de los tops Y eso Irremediablemente Pasa por Dar la campanada En la siguiente fase En semifinales Contra Monterrey El coco de esta Champions Y es algo que parece Por lo pronto Muy difícil De conseguir Pero tiene cierta ventaja Kansas City Porque la localidad Se establece A raíz de los resultados Que han cosechado Tanto en octavos Como en cuartos de final Y ahí el equipo De Peter Vermeer Se lo ha tomado Un poquito más en serio Ha conseguido Tres victorias Y solo una derrota Mientras que Monterrey Sobre todo En la primera fase Contra Alianza del Salvador Se dejó llevar Empató Y luego ganó por la mínima Con lo cual El partido de vuelta Se va a jugar En el Chil De Smirsey Park Y a lo mejor Ahí consiguen jugar Un poco esa diferencia De calidad Que hay entre los dos equipos Evidentemente A Monterrey le corresponde El cartel de favorito Esta semifinal Pero vamos a ver Ese factor casa Porque puede ser Muy interesante En estos dos partidos Y quienes no van a disputar Esas semifinales Son los otros tres Que cayeron Primero New York Red Bulls En México por 2-4 Contra Santos Laguna Que en 10-15 minutos Más o menos Acabó con cualquier sueño De remontada Que se hubiese podido generar Tras ver a los Bulls Ponerse 2-0 En la primera parte No, no En menos incluso En nueve minutos Consiguió echar por tierra Todo el trabajo Que había hecho Chris Armas antes Había conseguido empatar La eliminatoria Demasiado rápido Marcó en el minuto 4 Omil Fernández Su primer gol Con el equipo taurino En el minuto 9 Ya había empatado Tani Roya Pero el problema Que pasa con las remontadas Es que si las consigues Muy rápido Es muy fácil Luego aflojar el ritmo Durante el resto del partido Santos siguió atacando Siguió llegando Sobre la portería De Luis Robles Y en esos últimos 11 minutos finales Lo destrozaron por completo Con 4 tantos Que dejaron clara No solo la superioridad De Santos Sobre los Red Bulls Sino la superioridad De Santos En este torneo Porque lo ha ganado todo Ha ganado los 4 partidos El tapado Para ganar la Conca Champions Para mí sí Porque todo el mundo Pone los focos En Tigres y Monterrey Yo también Como hemos visto En podcasts anteriores Pero es que el rendimiento Del equipo lagunero Está siendo fantástico Hasta el momento No se le ve una falla Muy grave En defensa están muy sólidos No tienen grandes nombres Pero sí jugadores Que saben lo que tienen que hacer En todo momento Tiene al chileno Valdés En el centro del campo El colombiano Marlos Para desequilibrar Un delantero potente Como es Furch Y a partir de ahí Pueden hacer muy buenas cosas En esta Champions Además tiene El factor campo a favor En la semifinal Contra Tigres Eso no es poco Houston Dynamo También perdió Contra Tigres Y aquí sí que no teníamos Ninguna duda En que esto era un trámite Porque no había Ni la más mínima esperanza De que diese la vuelta La eliminatoria El equipo de Texas Sí, ha sido Cuatro partidos bonitos Para que la afición de Houston Volva a encontrarse Con el fútbol internacional Pero en el momento En el que te toca Tigres Ya sabes el papel Que tienes que adoptar Era muy complicado Que consiguieran incluso Sacarle algún empate Y así se ha demostrado Después de los dos partidos Ningún gol a favor Tres en contra Con lo cual Houston Dynamo Vamos a ver Cuando lo volvemos a ver En esta zona de la Champions League Y en el último de los partidos Atlanta United Sí ganó a Monterrey 1-0 Pero no fue suficiente Había que remontar La desventaja De tres goles de la ida Y fue Imposible De hecho El gol de Josef Martínez Llega en la recta final Pero llega a raíz De la entrada De Tito Villalba Que le da Otro aire al equipo Y lo espolea un poco Apenas Martínez Es un jugador Que necesita La buena química Con el resto de compañeros Mientras está Trabajándola Con Gonzalo Martínez Son muy importantes De piezas como Gressel O como Villalba Que sí lo conocen mucho más Que saben cómo son Sus movimientos Y le pueden ayudar De cara al gol Como era muy complicado Después de no haber conseguido Ninguno en la ida Y haber recibido tres Yo creo que Atlanta Ha cumplido Con haberse llevado la victoria Para por lo menos Salvar la cara En este terrible inicio De temporada Y cambiando Completamente de términos Toca hablar De las convocatorias FIFA De las selecciones Norteamericanas El lunes pasado Se empezaron a anunciar En vista del Inminente parón Que ya se ha producido Y como novedades Respecto a la anterior Lista del mes de enero En cuanto a Estados Unidos Vamos a empezar Por la portería Posición De la que se caen Bono Miller y Stephen Aunque esté último Por lesión de última hora Con lo cual Todo indica que es Horvath Yo confío en que el meta Del Bruja Sea el titular Al menos contra Ecuador Luego vamos a ver Si contra Chile Hace todavía más pruebas Kremberhalter Pero yo no veo A Sean Johnson Con capacidad Para ser el guardameta De Estados Unidos Yo no se la veo Ni para ser portero De New York City Pero bueno Eso ya es una opinión Y luego en defensa No hay muchas cosas Que sorprendan Prácticamente los que van Eran los que se esperaban Pero sí me sorprende Que no esté Walker Zimmerman El central de LFC Está teniendo Un inicio de temporada Bastante bueno Y es un jugador A tener muy en cuenta En todas las jugadas A balón parado Siempre consigue Muchos goles Pero por ahora Parece que se fía Primero de la experiencia De Brooks Y de Omar González Y luego del empuje Con el que llegan Otros centrales Como Aaron Long Con Matt Miasga Que lo está haciendo Bastante bien En el Redding Y luego en el centro Del campo Tampoco hay muchas novedades Van todos los buenos Que juegan en Europa Adams, McKinney Pulisic Sigue Wiltra Bradley Ledgett y Roldán Pero se viene comentando Estos días La posibilidad De que Berhalter Prohíbe a Tyler Adams Como lateral derecho Y adelanto unos metros A de André Yedlin Y no es algo que me extrañe Porque Adam lo hemos visto Jugar ahí alguna vez Cuando estuvo En New York Red Bulls Pero no me termina De cuadrar Porque su posición natural Está en el centro del campo Y en Europa Es ahí donde está dando Clínicos cada semana En la Bundesliga Y a mí me extrañaría Porque la banda derecha Está muy bien cubierta Tanto con Yedlin Como con Nick Lima Cualquiera puede hacer De carrilero De lateral Incluso Lima Podría cubrir perfectamente Las espaldas de Yedlin Y además Me parecería un desperdicio Situar a Adams A día de hoy En la banda derecha Como lateral Con tareas defensivas Quizá como interior diestro Lo puedo ver Pero para sacarle Todo el juego Hay que darle Total libertad En el centro del campo Toda la manija Del fútbol de Estados Unidos Es que es ahí Donde se ha hecho importante En el RB Leipzig Estos últimos meses Pero bueno Y en ataque Están Jordan Morris Como no Gracias a su fenomenal vuelta Tras esa lesión También está Pola Riola Sardes Ramírez Lewis Y un sorprendente Corey Ver Sí, lo de Corey Ver Más o menos Está en la línea de Sonjo Cuesta mucho Saber cuál es el motivo Que se maneja en el cuerpo técnico Para que sea considerado Como internacional absoluto Luego lo demás Me parece que son jugadores Muy versátiles Que pueden ocupar Muchas posiciones En el caso de A Riola Lewis y Morris Sobre todo Te pueden jugar Desde el centro del campo Hasta el ataque Quizá Morris un poquito menos Y luego arriba Como punta de ataque Veo con muchas ventajas Sardes Sobre Ramírez A pesar de que Ramírez Está rindiendo muy bien En Los Ángeles Y un dato importante Agustín De los 24 jugadores Que se han llamado Son 15 los que juegan En la MLS Y el resto Lo hacen en Europa Salvo Omar González Que lo hace en México Quizá también Porque en Europa Se está llegando A las fechas decisivas Y tampoco quiere Greg Berhalter Tras tocar mucho Las opciones De los equipos Aunque en esta convocatoria Ya vemos a nombres grandes Como Adams Pulisic O John Brooks Que es un habitual En el postgrupo Jugarán contra Ecuador Y Chile Esos amistosos Pero el que no va a estar En la lista Y puede sorprender Bueno El que no está De hecho en la lista Es Josh Sargent Y puede sorprender Que en principio No lo esté Pero parece que Va convocado Estos días Con la Sub-23 El equipo olímpico Que buscará estar El año que viene En los Juegos de Tokio Lo que no me extraña Es que no vaya Con la Sub-20 Porque aunque unos meses Juegan el Mundial Y estos últimos partidos Sirven para preparar Esa cita de verano Todo indica Que se lo puede saltar Para ir a la Copa Oro Con la absoluta Yo creo que Sargent Puede ir con la Sub-20 Al Mundial Sobre todo porque Estados Unidos Está ante una situación Histórica En la que puede presentar Un auténtico equipazo Liderado por Team Wea Y por Josh Sargent Y puede ir con muchas opciones A este Mundial de Polonia Lo hablaremos más adelante A medida que se vaya Acercando la fecha Pero las convocatorias Que está trabajando Tap Ramos En los últimos meses Son bastante contundentes En la última de hecho Ha dejado fuera A Paxton Pomigal Por ahí quizás Ese buen nivel Que hay de jugadores Le permita a Tap Ramos Sacar de la lista A un jugador como Pomigal Que se sale en la MLS Ahora mismo Le puede permitir Dosificarlos O le puede permitir Incluso esconder las cartas De cara al resto De entrenadores rivales Esto es una situación En la que Estados Unidos No se ha visto en mucho tiempo Y en cuanto a la selección mexicana Que se enfrentará A Chile y Paraguay En los amistosos Como representantes De la MLS Tenemos a Jonathan Dos Santos Muy bien rodeado De futbolistas Que están en Europa Como puede ser Diego Lainez Chicharito Irving Lozano Va a ser la primera vez Que Tata Martino Se siente en el banquillo Del Tri Después de salir de Atlanta A finales del curso pasado Y yo personalmente Tengo muchas ganas De ver cómo le van Un banquillo Tan exigente Como el mexicano Y sobre todo Lo más importante Es las ausencias De esta primera convocatoria Porque ha dejado fuera A Carlos Vela Y a Héctor Herrera Que para mí El hecho de haber dejado A Vela fuera Al mismo tiempo que Herrera Sitúa al jugador De Los Ángeles Como una de las piezas Clave En esta etapa Del Tata Martino Muchos daban ya Por terminada Su etapa internacional Después del último mundial En Rusia Pero el nivel Que está alcanzando Actualmente El jugador de Cancún Y la situación De que el Tata Martino Es un entrenador Que sigue bastante La liga estadounidense Puede hacer que El nuevo proyecto Del Tri Vote en torno a Vela Los dos partidos Por cierto Los jugará En Estados Unidos En el estado de California Aprovechando Toda esa comunidad mexicana Que hay Residiendo ahí Y también para ganar Un buen puñado de dólares Seguro que Le habrán ofrecido Para llevar los partidos Fuera de México Es una constante ya Y de hecho en México Hay bastantes críticas Porque se quejan De que últimamente Al no haber Tanto partido oficial Para ver a la selección mexicana Hay que ir prácticamente Al país vecino Porque en México Apenas se juegan Los amistosos Prácticamente todos Se juegan en Estados Unidos Por lo que has dicho Con el argumento Legítimo y real De la comunidad mexicana Pero sobre todo Por ese objetivo De engordar las cuentas De la federación No sé hasta qué punto Le puede venir bien Porque va a llegar Un momento en el que Los propios mexicanos No sientan como propia La selección Al final esto Va a cambiar un poco Cuando se juegue La Nations League Cuando la juegue La selección mexicana Porque ahora mismo Están en esa fase De clasificación Para definir los grupos En los que se situará Cada equipo En cuanto se completen La lógica invita a pensar Que jugará Todos sus partidos En México Sí, sí, claro Pero ahora mismo Está en esa fase Como lo estuvo también España En el año 2010 Después de ganar el Mundial De que jugaba De que jugaba muchos partidos Porque tenía un caché Muy alto Fuera de sus fronteras Y eso a su vez Inevitablemente Lleva a cierto desapego Por parte de la afición Que no puede ir a ver Sus partidos Acuérdate de cuando España Se iba a jugar a Puerto Rico Se iba a jugar a Qatar Y al final La gente pues pasaba De esos partidos Al menos la selección mexicana No tiene que preocuparse De que sus futbolistas Hagan muchos kilómetros O al menos Los que juegan en México Porque los que juegan en Europa Sí tienen que cruzar el charco España en este caso La mayoría Juegan en el viejo continente Y tenían que cruzar Muchas veces El océano Atlántico Para jugar Pues eso que comentas En Sudamérica En Norteamérica Era una constante Y por ahí Sí se libra un poco La selección mexicana Sí, pero aún así Cada vez hay más jugadores En la liga española Está Guardado, Lainez Está Reyes en el Leganés Araujo, Razo En el Celta de Vigo Y con lo cual No deja de ser Una cierta cantidad De jugadores Los que tienen que viajar Más todos los de Inglaterra y Portugal Está también Raúl Está Chicharito Está Jesús Corona No son pocos Los jugadores Que tienen que hacer las maletas Sí, ahora me estoy dando cuenta La verdad Cuando los vas nombrando Y en lo que se refiere A la selección canadiense Que sí juega Partido oficial Contra la Guayana francesa Que lo comentaste Al principio del podcast En ese partido De clasificación De la Nations League Van todos los buenos Que hay en Europa El portero Milan Bortian Alfonso Davies Que está de celebración Ahora mismo Porque marcó Su primer gol Este fin de semana Con el Bayern Bajo y Led Hutchinson Zay Larín Que no está teniendo Muchos minutos En el Besiktas Aún así También está el jugador Del Barça de Bayú Tabla Que estoy viendo Y luego Los grandes nombres De la MLS Como son Osorio Y Marc Anthony Key Por ejemplo Sobre todo lo importante Es el centro del campo Porque son casi todos jugadores De la Major League Soccer Y son jugadores De bastante calidad Tyber Piedt Osorio Key Will Johnson También un poco más veterano Y el problema para Canadá Llega en la punta del ataque Porque le falta un killer Y curiosamente Jordan Hamilton Del que también hablaba Josie Altidore En esta última semana No está convocado Está Hoylet Del Cardiff Está Liam Miller Del Greenberg Que el propio Bayú Pero Jordan Hamilton Por ahora no entra en los planes Se ha quedado fuera Es verdad No me había fijado Y es algo que Me extraña muchísimo Por ese nivel tan bueno Que está teniendo ahora mismo No sé si también El partido contra Guayana Francesa Con lo cual Falta un punto creo Para clasificarse Sí, sí Lo tiene prácticamente hecho Y ya fuera de las selecciones norteamericanas Hay que destacar primero Que Lionel Scaloni Seleccionador de Argentina Ha llamado para la absoluta A Gonzalo Pitti Martínez Que de esta forma Se convierte En el primer internacional absoluto Que es llamado por la Albiceleste Mientras juega en la MLS Aunque eso sí No atraviesa su mejor momento de forma En Atlanta En este inicio de temporada Tan malo A nivel de equipo Del equipo de Georgia Y prácticamente todos saben Que lo convocan Por el final de año pasado Que tuvo con River Cuando estuvo en la final De la Libertadores Fue nombrado mejor jugador De Sudamérica de 2018 Porque hasta ahora En Atlanta No se ha visto un jugador Digno de llevar La camiseta de la Albiceleste Es muy importante Eso sí Porque ya se une Argentina A otros países Como Italia Como España Inglaterra Incluso con Wayne Rooney Que convocan a jugadores De la Major League Soccer Y esto ayuda mucho A la Liga En términos de posicionamiento Ya la gente empieza a mirar Ojo Si empiezan a venir jugadores De esta Liga A lo mejor ya tenemos Que empezar a mirar allí Y por eso esta convocatoria Del Pitti Martínez Es muy importante No de cara A la propia convocatoria Que son para dos partidos Amistosos Pero sí para la Major De todas formas Esas convocatorias Que nombrabas De Rooney Con Inglaterra O por ejemplo Villa con España En realidad eran muy simbólicas Porque Rooney Se despedía de la selección Y Villa volvió Para darle esos partidos Llegar a la centena Creo, ¿no? Bueno, en el caso de Villa Eran partidos competitivos De hecho Uno fue contra Italia Que entró en los últimos minutos Y tuvo la mala fortuna De que se lesionó En la convocatoria Con la selección española Y a partir de ahí Empezó a encadenar Esas molestias físicas Que lo lastraron En este último año Dentro de la Major League Soccer Jovinko también ha ido En partidos competitivos Y no ha sido Para ese último aplauso Como sí fue En el caso de Rooney Claramente Luego al final Por las circunstancias Pues con lo de Villa sucedió Entró en los últimos minutos Contra Italia Todo el Bernabéu Estuvo puesto en pie Y se le dio el reconocimiento Que merecía Después de todo lo que hizo Y el que sí es más habitual En las convocatorias de Perú En este caso Es Alexander Keyens El defensa de New York City Que en invierno Quiso salir del fútbol sudamericano Buscando no salirse De la órbita de la selección Y al final Pues sigue yendo convocado Mientras sigue en la Major Sí, al final Ricardo Gareca ha demostrado Que era cuestión de tiempo Que volviera a la selección No estuvo en el Mundial de Rusia Es algo que sorprendió bastante Porque su nivel En New York City Estaba siendo muy bueno Y por la configuración De la plantilla Parecía que este año Tampoco iba a tener Una mayor exposición Pero Keyens Sigue siendo titular Sigue siendo uno De los hombres importantes Para Domenech Torrent Y en esta nueva etapa Ricardo Gareca También quiere probar Jugadores que No tiene tan controlados Y creo que es bastante justa Su convocatoria Porque creo que es uno De los centrales De más nivel Del fútbol sudamericano Hace una muy buena pareja Ahí en el centro De la defensa De New York City Y en la sección Del mercado De la MLS Ha tenido Muy poco movimiento Estos últimos siete días Pero aún así Ha tenido tiempo Para dejarnos El fichaje ya oficial De Nico Gaitán Por parte de Chicago Fire Al final Pauno Viz ha conseguido Ese delantero Que en su momento Buscó con Marco Ureña Y que se le terminó escapando Y una de las cosas A apuntar Es que Gaitán No llega como jugador franquicia Ojo Tendrá un contrato Similar al de Ibrahimovic El año pasado Y si deciden renovarlo El año que viene Chicago estará obligado A darle ese estatus De crack En el equipo El próximo año Sí La misma situación Que Ibrahimovic Tiene que ganarse Ese puesto de jugador franquicia Con lo cual Ahora mismo Nico Gaitán Está en esa situación En la que es él El que tiene que demostrar Que tiene nivel Para la Major League Soccer Y no al revés Y para ir cerrando Nos llegan preguntas Al consultorio Vía e-box De un usuario anónimo Sobre el delantero Que no tiene ahora mismo New York City Y si se espera Que en algún momento Se produzca ese movimiento Antes del 7 de mayo Que es cuando Cierra la primera ventana De mercado O si se quedará así Que en ese caso Lo ve como algo preocupante Sí, preocupante es Porque hasta el momento Torrente está Está moviendo muchas piezas Ha puesto a Castellanos Como punta Ha puesto ahora a Morales No termina de funcionarle En nada Tiene que basar su juego En los ataques Desde la segunda línea Pero es verdad Que la actualidad De los rumores En torno a ese futuro 9 De New York City Se pararon Después de que se frustrara El fichaje del español López Sí, yo de hecho Ya lo dije esta semana En Twitter New York City No puede fiar La responsabilidad del gol A jugadores como Mitrita Y Morales Que son los jugadores Que se han ido alternando Junto con Castellanos Esa posición de falso 9 En estos partidos Porque no son jugadores Con una capacidad goleadora óptima No hablo de llegar A las cifras Que registraba David Villa Quizá Pero sí De acercarse un poco a ellas Además Mitrita le veo Con muchas ganas De resolver todo por su cuenta Tiene muy buen disparo Eso se viene En el último partido Contra Los Ángeles No es un jugador Que sé que tenga calidad Discutible Pero lo que sí estamos viendo Sobre todo Mucho mayor protagonismo Por parte de De Alexander Ring Con esos disparos Desde la frontal Muchos de ellos Terminan en el anfiteatro Del Yankee Stadium Otros terminan entrando Como este fin de semana Pero me parece que Un equipo candidato Necesita tener Una amenaza goleadora Mucho más potente Que esta Y luego también nos pregunta Un usuario Si el mismo New York City Tiene algún proyecto Entre manos Para construir un estadio Yo hasta donde sé El último proyecto Que salió a la luz Un poco de forma oficial Y fue el sexto Fue la propuesta Del Harlem River Yards El año pasado Relativamente cerca Del Yankee Stadium Pero es que La burocracia En Nueva York Es muy complicada Y yo veo muy difícil Que a corto plazo Haya alguna noticia oficial De forma positiva Bueno Lo más reciente Son las palabras De Randy Levine Que es el presidente De los Yankees de Béisbol Que es también El propietario Del 20% De New York City Y ha dicho Que este año Se puede saber ya Dónde se va a situar El estadio propio De New York City Y es algo que también Claudio Reina El director deportivo Dejaba entrever Que se está Ante una solución Mucho más cercana La verdad Con todo lo que se ha visto En los últimos años Yo pongo en stand-by Estas declaraciones Y hasta que no se vean Los hechos Yo no me creeré Que vamos a ver A New York City Pronto fuera del Yankee Es que de hecho Estoy mirando ahora mismo El mapa que lo he abierto El mapa de Nueva York Estoy aquí en el Google Earth Y no veo Algún sitio Algún espacio En el que Se pueda levantar Un estadio De una capacidad Mediana De 20, 25, 30 mil personas No hay hueco en Nueva York Bueno Habrá que derribar también algo Es uno de los problemas Que ha tenido Durante estos últimos años También David Beckham Que al final Ha conseguido Que el estadio Se sitúe En lo que eran Antes unos campos De golf públicos De la ciudad de Miami Agustín Galán Muchas gracias Por haber estado Otra semana más Conmigo Hablando de esta locura Que es el soccer No te quito más tiempo Váyase a hacer Sus quehaceres Y nos vemos La semana que viene Un placer Jaime Como siempre Nos vemos la semana que viene Con mucho más soccer A vosotros En nuestro perfil de iVoox Disfrutad o no De la fecha FIFA Y de los partidos De los cinco partidos De la MLS Este fin de semana Un abrazo a todos Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos